Empezamos, 150 mil estudiantes volvieron a las aulas hoy, la mayoría de ellos son de la zona rural del país. Cada 15 días se irá evaluando la situación y autorizando a nuevos establecimientos, mientras se arreglan los daños que han sufrido planteles en varias zonas del país. A clases. En moto, junto a una madre de familia que ayuda a otras para transportar a los niños, llegan cuatro estudiantes de esta escuela de Petrillo en Guayas. Porque aquí los niños también aprenden más. La maestra los recibe con algo de alcohol para las manos y con la alegría de volverlos a ver. Vamos a formar tres grupos, el primer grupo será de segundo a tercero, el segundo de cuarto a quinto y el tercero de sexto a séptimo. Será una vez a la semana nada más. De los 1.300 surestablecimientos que abrieron sus aulas este lunes, 1.100 están en la zona rural. Para nosotros eso es lo más importante porque muchas de estas comunidades tienen baja conectividad, no han tenido la posibilidad de trabajar en educación virtual o a distancia. En los otros 200 centros autorizados en la zona urbana, se vio también a niños vistiendo uniformes con sus mochilas puestas, despidiéndose de sus padres y entrando por primera vez en mucho tiempo a sus escuelas. Hemos puesto aulas al aire libre, hemos implementado comedores al aire libre. Algunos centros de estudio decidieron comenzar por sus estudiantes mayores. Máximo 11 alumnos podían estar por aula en el Colegio La Moderna, lo que representa el 30% de sus estudiantes. Esto era necesario como profesor, como parte de la unidad educativa, esto era necesario para todos. En la periferia de Guayaquil, en algunas zonas, más del 90% de padres de familia han decidido que sus hijos vuelvan a las aulas, pues no cuentan con red de comunicaciones ni con dispositivos. Poco a poco estamos revisando más de 3.800 casos de instituciones educativas que solicitaron el retorno paulatino y controlado y que su pedido todavía no ha sido aprobado. Y si bien todos los establecimientos autorizados cuentan con servicios básicos, según la ministra, esa no es la regla y fue fácil observarlo en un recorrido. Estamos elaborando un plan de intervención, tanto de mantenimiento como de construcciones, en algunos casos. De los más de 4 millones de estudiantes que existen en el sistema de educación público y privado del país, los 150.000 que volvieron a las aulas representan el 8%. Han sido 14 meses de educación virtual para los que podían. Dayara Monroy, 24 Horas. Y durante esta semana, el plan de vacunación contempla la inmunización de personas entre 71 y 65 años. Además, ya están disponibles las opciones para actualizar datos y cambiar su lugar de vacunación y también el registro de aquellas personas que fueron inoculadas en el extranjero. Organización. Esa es la principal característica que destaca la mayor parte de ciudadanos respecto del nuevo plan de vacunación. Están mejor organizados. No hay ningún inconveniente. Todo está normal. Estamos bien. Estamos bien. Estamos organizados. Lo importante, reconocen, es revisar la información a través del link lugarvacunación.cne.gov.ec para así evitar aglomeraciones. En ese link, cada semana usted podrá encontrar los grupos que serán inmunizados. Por ejemplo, del 7 al 11 de junio se contempla la inmunización de personas de 71 a 65 años. También consta el cronograma de segundas dosis de acuerdo a la marca de vacuna que recibió. Estas próximas semanas que nosotros ya vamos ampliando los rangos de edad, vamos a cubrir a un mayor porcentaje de la población. Hasta ahora, según cifras del gobierno, se han inoculado cerca de un millón trescientos mil adultos mayores, más de setecientos mil con primera dosis y algo más de quinientos mil con segunda. Nos hemos comprometido para que en las zonas rurales, donde no existe acceso a internet, vamos a vocear, vamos a poner la información en centros donde existe mayor acceso a la gente, vamos a hacer búsqueda incluso de casa a casa. Otro avance que se ha hecho es la actualización de datos a través del aplicativo del CNE. Si usted busca cambiar su lugar de vacunación, puede hacerlo a través del link lugarvacunación.cne.gov.es y para registrar que recibió su vacuna en el extranjero, lo puede hacer en esa misma dirección web. Garzón también anunció que las mujeres embarazadas ya forman parte de los grupos prioritarios, por lo que señaló que pueden asistir sin cita a los puntos de vacunación que les corresponda. Para ello, deberán acudir con un certificado que especifique que gozan de buen estado de salud. Sin embargo, en algunos vacunatorios señalaron no tener esa información y no atendieron a las mujeres en estado de gestación que acudieron a ellos. Otro problema que aún se registra es la falta de dosis de Pfizer y AstraZeneca, pues ya pasadas las 10 de la mañana, en algunos puntos de estas se agotan y la ciudadanía debe retornar a casa sin ser inoculada. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Jorge Madera Castillo será el nuevo presidente del Consejo Directivo del IES. Madera, quien solo espera ser oficializado por decreto presidencial, fue director de la institución y en 2004 fue removido por irregularidades en el manejo de los fondos de los afiliados. Jorge Enrique Madera Castillo será el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El pasado 4 de junio, la superintendencia de bancos calificó a Madera con habilidad legal para el cargo. Madera es ingeniero agrónomo de la Universidad Central del Ecuador. Tiene un diplomado en comercio y negocios electrónicos en la UTE y un máster en administración de empresas del Instituto Centroamericano de Administración de Empresarios de Costa Rica. Este último título, registrado el 28 de enero del 2021, es decir, una semana antes de conocerse públicamente que fue habilitado para el puesto. Jorge Madera en 2015 pagó 3.182 dólares de impuesto a la renta. En 2016 no presentó declaración. Los dos años siguientes no pagó impuestos y en 2019 pagó 71 dólares. Madera ya conoce el movimiento en el Seguro Social. En 2003 fue director general de la institución. La superintendencia de bancos lo sancionó con multa de 400 dólares por incumplimiento de la normativa legal y reglamentaria de control sobre calificación de créditos otorgados por el IES y por irregularidades en las inversiones de esta entidad. Este último punto destaca la coordinadora en defensa de la seguridad social Capítulo Guayas para rechazar la calificación de Madera al cargo. El 24 de septiembre de 2004, el Consejo Directivo lo removió de la dirección general del IES. Madera interpuso una demanda al entonces superintendente de bancos. El fallo fue en contra de Madera. Él apeló e interpuso un recurso de casación que luego fue también rechazado por la Corte Nacional de Justicia por no tener bases. En febrero de 2010 y según este documento al que Teleamazonas tuvo acceso, la dirección general del IES consulta a la Procuraduría de la institución si Madera, quien tiene un litigio con el IES, puede reingresar. La Procuraduría señaló que no existe base legal que impida que una persona que mantiene un juicio en contra del IES pueda elaborar en esta modalidad de contrato o nombramiento. Pero en el numeral 8 de los requisitos genéricos para ocupar los cargos de nivel directivo del IES está no ser deudor moroso ni estar litigando contra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Madera, que será el delegado del presidente Lazo en el Consejo Directivo del IES y que además cumple funciones de presidente del directorio del IES, está a la espera del decreto que oficialice su nombramiento. El Código de Ética del Gobierno de Guillermo Lazo establece que los servidores públicos del gobierno realizarán sus funciones con apego a derecho, integridad, honestidad, probidad e imparcialidad. Johanna Ramos, 24 horas. Una intervención quirúrgica de la médula espinal tendrá el presidente de la República, Guillermo Lazo. La operación se realizará en los próximos días en Estados Unidos. El presidente de la República, Guillermo Lazo, se someterá en los próximos días a una intervención quirúrgica de la médula espinal. Según confirman varios de sus allegados, la operación tiene como objetivo drenar un quiste, por lo cual la incisión será pequeña. Para Saúl Ochoa, cirujano de columna vertebral, la intervención es básicamente para disminuir el dolor. Estos quistes de líquido comprimen la médula produciendo dolores y produciendo a veces problemas al caminar, al andar. Pero, ¿en qué consiste? El experto nos explica. Es la segunda cirugía que va a ser realizada del mismo nivel. ¿En qué consiste? Dentro de la columna existe el canal raquidio, donde pasan las raíces nerviosas. ¿Y qué consiste? Abrir un pequeño compartimento en el hueso, en la lámina, y tratando de sacar o hacer una derivación de ese quiste, que está lleno de líquido, hacia otro lugar. Aunque toda intervención tiene su grado de riesgo, el especialista considera que todo estará controlado. Con todos los equipamientos y con todos los equipos, tecnologías, etc., minimizamos esos riesgos. Como parte de su intervención, el presidente tendrá tres días de hospitalización y cuatro de terapia física. El regreso a Ecuador estaría planificado para finales de junio. En 2018, Guillermo Lazo fue operado por primera vez en Cleveland, Estados Unidos, como consecuencia de una mala práctica médica en España, ocurrida en 2013, tras sufrir una caída. A través de un comunicado, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia confirmó que el presidente Guillermo Lazo se someterá a una cirugía de mediana complejidad, que le permitirá dejar el bastón de apoyo para recobrar y mejorar su movilidad. Posterior a su recuperación, el presidente Lazo retomará su agenda pública de actividades lo antes posible. Joana Ramos, 24 horas. Nueva fecha de eliminatorias, mañana en Quito, Ecuador recibe a Perú. Roberto Mar Machado está con nosotros para darnos el detalle. Roberto Mar, ¿cómo llegamos después de la derrota ante Brasil? ¿Qué tal, Milton? Televidentes en el país, buenas noches. Con optimismo, con fe. Y con bajas. Y con un par de bajas también, que ya les vamos a comentar. Pero en general el ambiente es bueno en la selección nacional. Sin duda. Te invito a que veamos lo que aconteció el día de hoy, cuando el presidente de la República visitó la Casa de la Selección para dejar un mensaje a los seleccionados nacionales. Una reunión privada al interior de la Casa de la Selección Ecuatoriana de Fútbol marcó el primer acercamiento del presidente de la República, Guillermo Lazo, y los jugadores de la Tricolor. A un día de que la selección represente al país en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, en su encuentro ante Perú, el primer mandatario le deseó éxitos y reconoció su esfuerzo por dejar el nombre del Ecuador en alto. Les deseo lo mejor. Jugaron bien el día, el último partido. Sé que lo harán mejor mañana. Estaré acompañándolos, gritando vivas por ustedes. Tras dar la bienvenida al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Vegas, le entregó al primer mandatario la camiseta oficial de la selección. Dijo que usarla es como cargar la bandera del país a donde vayan, un símbolo cívico en la cancha. Un grupo de jugadores que creo ha entendido en muy corto tiempo la importancia que tiene defender la camiseta de la selección y defender a nuestro país. En el encuentro en el que también participó el ministro de Deporte Sebastián Palacios y el director técnico de la selección Gustavo Alfaro, el presidente recalcó la importancia del deporte, en este caso el balompié, como una disciplina que impulsa el desarrollo y el progreso. En base a ello, realizó una alegoría de su gestión en el gobierno, con el que espera realizar grandes jugadas. Espero meterle goles al hambre que sufren 300.000 familias ecuatorianas. Espero meterle un gol a la desnutrición crónica infantil. Yo tengo que meterle un gol a la pobreza para lograr que más ecuatorianos se incorporen a la vida activa. Es por ello que además hizo un llamado a los jugadores para que se conviertan en embajadores de la vacunación, para lograr que los ecuatorianos asistan a los centros de inoculación y cumplan con esta responsabilidad social y personal. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Ya a esta hora precisamente está arribando la selección peruana a la capital de nuestro país. Mientras tanto, la selección ecuatoriana no ha confirmado la formación. Tiene la baja de Ener Valencia, pero aparentemente en el medio campo habría otra baja. La selección ecuatoriana de fútbol continúa con su preparación para lo que será el duelo ante Perú este martes. La principal baja en el equipo tricolor será la de Ener Valencia por acumulación de amarillas. Por otro lado, Gonzalo Plata ya podrá estar a disposición, pero en la última práctica trabajó de forma diferenciada por una molestia física. Moisés Caicedo ya sería tomado en cuenta para este partido y sería titular. El posible once tricolor sería con Domínguez, Preciado, Arboleda, Arriaga, Estupiñán, Ureso, Caicedo, Mena, Preciado, Martínez y Estrada. Para la tricolor será un partido clave, ya que los tres puntos mantendrían al equipo ecuatoriano en zona de clasificación directa a la Copa del Mundo. Nosotros sabemos que tenemos por delante un rival muy complejo, que lo peor que podemos hacer nosotros es, como se lo dije a los jugadores, mirar el resultado y nosotros tenemos que saber que vamos a enfrentar a un Perú necesitado, que va a venir a jugarse todo por el todo a Ecuador, que va a venir a plantearse este partido como una final y como tal nosotros tenemos que vivirla y como tal nosotros tenemos que jugarla. Perú por su parte llegará esta noche a la capital. El equipo de Gareca no ha tenido un buen inicio de eliminatorias y se encuentra en el último puesto de la tabla de posiciones con apenas un punto de 15 posibles. En Perú Paolo Guerrero no sería titular y Gianluca Lapadula sería el referente ofensivo en el equipo de Gareca. Claro que conversarlo con mis compañeros será un partido muy importante para la tabla y estoy seguro que no se levantaremos. El partido será este martes a las 16 horas en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Hubo quintana de 24 horas. Y como decía ahí, optimismo, confianza, pero es un partido bravo que habrá que jugarlo en los 90 minutos porque son tres puntos importantes, Milton, para seguir soñando de que podemos llegar al Mundial. Y tenemos equipo y categoría, juventud y orden para poder ganar mañana. Hay que expresarlo eso en 90 minutos en el campo de juego. Se sabe más que yo. Vamos a la pausa. Gracias, Roberto. Seguimos, amigos. El alcalde de Quito, aún en funciones, Jorge Yunda, se juega la última carta frente a su remoción. La consulta al Tribunal Contencioso Electoral. A la par, se niega a parar las contrataciones y responde en duros términos al vicealcalde, Santiago Guarderas. Bueno, el señor vicealcalde, con el mayor comedimiento, él puede mandar, pero en su casa, no en el municipio. Así, Jorge Yunda deja claro que no parará de firmar contratos ni ejecutar los pendientes del municipio, pese a la decisión de sus concejales de removerlo del cargo. Quedan pocos días para saber si la decisión surte efecto o no. Y en esa línea, el vicealcalde ha sugerido parar. Lo único que me he permitido es señalar que no se hagan contratos de última hora, transferencias, pagos sobre facturas de contratos regulares, decir, aquellas acciones que en esta situación tienen inestabilidad. Aquí seguimos siendo el burgo maestro, seguimos solucionando los problemas de la ciudad. La decisión del alcalde ha sido, mientras tanto, llevar a consulta al Tribunal Contencioso Electoral su caso y con ello saber si seguirá o no en el cargo. Será cuestión de días. Yunda cree que en el Consejo Metropolitano se violaron los procedimientos. Una cantidad de violaciones en el debido proceso para esta remoción antidemocrática. No obstante, al interior del Cabildo, la sensación de inestabilidad crece. A los 14 concejales que aprobaron su remoción, se habría sumado el descontento de otros que buscan mejores días para una ciudad que creen se ha estancado en dos años de la alcaldía de Yunda. Van a pedirle que de un paso al costado, es decir, una situación de inestabilidad, cambios de gerentes en todas las empresas, seis en la empresa de agua potable, cuatro en el metro de Quito, lo cual ha generado el que no exista un desenvolvimiento normal. La defensa de Jorge Yunda ha confirmado que para este martes pasado el mediodía presentará la consulta al Tribunal Contencioso Electoral. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El canciller de la República, Mauricio Montalvo, considera que el haber realizado nombramientos administrativos 20 días antes de dejar la cancillería fue poco diplomático en la anterior administración. Sin embargo, mira al frente hacia la integración y la apertura del país. El nuevo canciller diplomático de carrera tiene claro el objetivo en materia de política exterior que motivará sus acciones en este gobierno. Mauricio Montalvo reafirma así su compromiso. Ecuador estará abierto a todo, lo ha manifestado el presidente Lazo, abierto a todo el mundo. Ese es su consigna, esto de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador precisamente responde a eso. Un relacionamiento internacional sin prejuicios, sin condicionamientos y con total apertura. Apenas días antes de que asumieran el cargo el presidente Guillermo Lazo y sus nuevos ministros, la cancillería efectuó nombramientos. El nuevo canciller reaccionó frente a esto. Que fue como una suerte de, no hubo la suficiente delicadeza, quizás de tomar una decisión en apenas 20 días del cambio de gobierno, pero es una decisión que desde el punto de vista administrativo y financiero ya está tomada. Además habló sobre las acciones que tiene que cumplir el Ministerio de Relaciones Exteriores debido a los requerimientos de ciudadanos en diferentes países, especialmente en puntos conflictivos en el mundo. Efectivamente hay situaciones que se presentan coyunturalmente o con determinadas circunstancias y siempre el servicio diplomático, el servicio consular ecuatoriano tienes que estar listo a escuchar, atender, apoyar, a ayudar a la comunidad ecuatoriana en el exterior. Y al ser consultado acerca de la ola de migración que desde Ecuador en su paso por México intenta llegar a Estados Unidos, recuerda la problemática social. Esto de la migración riesgosa es realmente un factor de mucha tensión para nosotros, pero que es muy difícil llevar a control. Trabajamos cuando se presentan estas situaciones de conjunto. Nosotros abogamos evidentemente para que haya el trato más humano y obviamente con garantía de derechos. Reitera que todos trabajan sin descanso para conseguir más vacunas con diferentes países y casas farmacéuticas a fin de cumplir con el objetivo del gobierno de vacunar a nueve millones de personas en cien días. En Quito, María Gracia, Costa, 24 horas. 54 casos de investigación son parte de la agenda de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Entre esos están el proceso de liquidación de TAMEN, hospitales, complejo legislativo, Coca-Cola o Sinclair, contratos petroleros, además del inicio de los juicios políticos al Contralor y al Defensor del Pueblo. Por unanimidad, los miembros de fiscalización aprobaron su agenda de trabajo hasta diciembre de 2021. En este documento hay un listado de 54 casos que han planteado fiscalizar de oficio. Entre esos están el proceso de liquidación de TAMEN, hospitales, el complejo legislativo, Coca-Cola o Sinclair, contratos petroleros, INA Papers, Petrochina, refinería del Pacífico, becas estudiantiles, entre otros. Una aproximación a un mapa de lo que requiere el país en cuanto a fiscalización y lucha contra la corrupción. Hoy no es un tema de situaciones meramente políticas o coyunturales o ideológicas. El listado de los casos se hizo en función de lo que cada legislador propuso. Un ámbito es el ámbito de la educación superior relacionado a las universidades emblemáticas. Sabemos que se hicieron inversiones enormes en estas universidades. Sin embargo, es importante saber el retorno de esa inversión pública. Se priorizarán los juicios políticos, entre ellos el del contralor subrogante. Yo creo que este es un tema inmediato que requiere una atención inmediata y una observación también inmediata de nosotros como miembros de la Comisión de Fiscalización y por supuesto del Pleno. Usted tiene toda la razón. El juicio político al contralor Pablo Sely va a requerir muchísimo trabajo. Todos los casos se van a investigar. No va a quedar nada fuera. Sobre el juicio político en contra del ex ministro de Energía René Ortiz presentado el periodo anterior se recomendó que se posesionen o se nombren nuevos interpelantes ante el Pleno de la Asamblea pues quienes presentaron este proceso ya no son asambleístas. En Quito con el afán de resolver en máximo 15 días los reclamos presentados por las planillas del gerente aseguró que serán devoluciones. El anuncio lo hizo el gerente de Senel Diego Maldonado. Desde este lunes 7 de junio todo el personal de la Corporación Nacional de Electricidad trabaja en la revisión de los cerca de 630 mil medidores que tienen los usuarios residenciales de Guayaquil. Es la respuesta de la entidad a la gran cantidad de reclamos presentados en la ciudad. Justamente para tener la claridad y la confianza de parte del usuario vamos a hacer una revisión integral de todos los equipos de medición y las mediciones que tienen estos equipos de manera que podamos garantizar la calidad de la información y la calidad de la lectura de cada uno de nuestros usuarios. Cada mes en él recibe entre 16 mil y 17 mil reclamos con Oce Maldonado. Solo en el mes de mayo fueron 3 mil 328 las quejas de los usuarios. Si tienen razón adelante el gerente habrá devolución. Vamos a tomar fotografías de cada uno de los medidores para ir registrando las mediciones reales que tenemos y si se requiere o si en el caso de que verifiquemos que alguna de las lecturas ha sido incorrecta por alguna causa si debemos devolver recursos o dinero al usuario lo hagamos sin ningún inconveniente. Aunque cabe mencionar que hasta ahora solo el 20% de los reclamos han sido considerados como procedentes por la entidad. Y es que la corporación insiste en que ha habido un aumento en el consumo de los hogares debido a varios factores. El confinamiento de fines de semana y noches. La etapa invernal y el levantamiento de las compensaciones que dio el gobierno en la pandemia como la aplicación de la tarifa de la dignidad de la tarifa espejo y la tarifa plana. Por ejemplo el usuario que salió de la tarifa dignidad inmediatamente va a ver una duplicidad de su planilla porque la tarifa dignidad tiene una tarifa de cuatro centavos y al salir de esa tarifa paga ocho centavos de dólar. Entonces por más que el consumo de energía eléctrica sea el mismo su planilla va a ser duplicada. En entre diez y quince días estarán listos los resultados de la revisión afirmó. Se analizarán y enseguida se harán las refacturaciones necesarias. A quienes iguales salgan valores altos por cancelar Senelo ofrecerá convenios de pago. Maldonado recuerda que cuando hay un reclamo el usuario no paga la planilla sino hasta que este se resuelve por lo que el corte del servicio no es ejecutado. Luisa Mariere de día 24 horas. Contratistas del proyecto Juego Limpio 2030 del gobierno anterior demandan el pago de más de tres millones de dólares por la construcción de canchas deportivas en todo el país. Ellos fueron contratados por CEAR EP Empresa Pública que fue liquidada y esa deuda ha pasado a la Secretaría del Deporte. Son el elemento principal del proyecto Juego Limpio 2030 ejecutado por el gobierno anterior que apuntaba a fomentar el deporte y combatir las adicciones en adolescentes de zonas populares del país. Estas imágenes fueron captadas en instituciones educativas en Durán y Guayaquil. El tono azul de las canchas resalta en medio del paisaje. Como estas se construyeron 37 en todo el país. El programa fue lanzado por todo lo alto a mediados de 2019. Vamos a construir más de mil canchas en todo el país. Habrá 500 nuevas escuelas de fútbol. Pero a la fecha 30 de las 37 que se construyeron no han sido pagadas. Daniel Reyes es el presidente de la Asociación de Proveedores y contratistas del Ecuador y representa la treintena de empresas privadas que se hicieron cargo de la construcción de cada una de estas canchas que en promedio bordean los 100 mil dólares cada una. La Secretaría del Deporte abusa de no haber cancelado los contratos y aduce de que como no hay la recepción todavía las canchas están a cargo de los contratistas. Por este motivo seguimos dando mantenimiento impagos. Lo raro de estos contratos es como usted manifestó se solicitaba que las canchas sean de césped azul y este césped no existía en el mercado por lo que muchos contratistas tuvieron que importar el césped y tuvieron que solicitar créditos de instituciones bancarias. El proyecto fue contratado por CEAR-EP la empresa pública de los centros de alto rendimiento liquidada en el gobierno anterior. Los contratistas enviaron comunicados a la ex ministra Andrea Sotomayor al expresidente Lenín Moreno para que alguien se haga cargo de la deuda. No tuvieron respuestas. Ahora las misivas se dirigen a los funcionarios del nuevo gobierno. La deuda supera los tres millones de dólares. La Secretaría del Deporte hasta el momento ha incumplido cláusulas contractuales ilegales. No tenemos forma de cobrar. Hemos solicitado una entrevista con la ex ministra Sotomayor. Estamos a la espera. El nuevo ministro del ramo Sebastián Palacios ha hecho público su malestar con la implementación de este y otros proyectos de la administración que lo precede. Su departamento de prensa ha ofrecido una entrevista en cuanto hay espacio en su agenda. En tanto, las canchas de Juego Limpio 20-30 siguen así. Nuevas subutilizadas e impagas en Guayaquil. Carlos Acoto veinticuatro horas. Más noticias del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El BIES permite a los afiliados realizar un cruce de cuentas de los créditos quirografarios con los fondos de reserva y cesantía. Aquí se lo explicamos. Una vez más, el Banco del IES-BIES permite realizar un cruce de cuentas liquidando créditos quirografarios mediante los recursos de fondos de reserva o de cesantía. Esto lo explica el analista económico Víctor Hugo Villacrés. Usted registra como colaterales, es decir, como garantía, tanto lo que tiene en su fondo de cesantía como lo que tiene en sus fondos de reserva. Con eso se le entrega un monto en términos de crédito quirografario que no es superior a lo que usted tiene tanto en el fondo de cesantía como en los fondos de reserva, razón por la cual, evidentemente, en caso de no pago puede utilizarse esa garantía o puede hacerse efectiva la garantía, que básicamente es lo que ahora está proponiendo el VIES. Según el jefe de análisis económico de la Cámara de Comercio de Quito, solo en pandemia más de 200 mil afiliados perdieron su empleo. También por esto el VIES requiere recuperar cartera y poder así ir saldando cuentos. Hay como tres elementos que se eliminan. Primero, la morosidad. Segundo, el banco también deja de provisionar. Y tercero, llegar a un acuerdo. El cruce de cuentas puede efectuarse tanto si el usuario no cancela tres meses consecutivos sus cuotas cuanto si decide hacer una pre-liquidación de pagos al capital. Lo que simplemente es pagas del capital hasta la fecha y obviamente los intereses que quedaban por pagar obviamente no los vas a pagar. Simplemente pagas del capital sobre el monto que has logrado cancelar. Lo que recuerda Víctor Hugo Villacrés a la ciudadanía es que si bien utilizar el fondo de cesantía permite cancelar sus deudas debe considerar que se trata de recursos para el desempleo. Para acceder tiene que ingresar a la página web www.bies.fin.es seleccionar créditos quirografarios e ingresar con usuario y clave. En Quito María Gracia Acosta 24 horas